¿Qué onda? El día de hoy en una mordida Tacos Tijuana nos venimos a unos tacos que están sobre la avenida Las Ferias, acá por la zona del hipódromo, en donde vamos a probar unos tacos que son veganos totalmente. Yo soy Daniel Tancurdi, acompáñame a ver qué tal. El día de hoy vamos a probar dos tacos, uno que es el tradicional que es de Jamaica en birria que vale $35 pesos y el otro que es un quesataco también de Jamaica en birria pero con queso vegano que vale $57 pesos. Pues el primer taco que recibimos es el taco de birria, la curiosidad Manolito es ve, viene con su tortilla doradita pasada en aceite, en la grasita de la birria, su cebollita curtida, cilantro, cebolla pero ve esto, no es carne, es Jamaica, Jamaica y por aquí veo unos frijolitos en birria, ¿cómo ves? ¿Qué tal sabrá Manolito, eh? Está interesante el dato, por eso venimos y dijimos, vamos a probar. La tortilla está muy buena, el doradito está en el mero punto que me gusta la verdad, que no está ni quemado ni tan cordiosita la tortilla, está de buen doradito. La grasita que le ponen, no sé cómo la hacen pero sabe, sabe mucho a birria. La Jamaica le da un saborcito bien interesante, obviamente no es el sabor de la carne, o sea, si se siente lo ácido de la Jamaica, si siente que esté un poquito más pastoso. Da un poquito la textura por los ingredientes que le combinan, la verdad sí es muy similar, es como si le hubieras puesto a tu taco bastante limoncito. No puedo dar una calificación sin darle una mordida más, Manolito ya sabes. Sabe como enchilosito, está bien interesante, está curioso, pero no tenías tanto la carne, fíjate. Sí está rico, ve. Ahí eso es lo que le da como la textura, no puedo decidirme todavía. La tortilla está muy buena, la verdad, está muy rica. ¿Quieres un taco? A este taco le vamos a poner 7.9. Bueno, Manolito, el segundo taco es el quesataco, también trae la misma tortilla, trae doble tortilla, trae su jamaiquita, su cilantro, su cebolla, una salsa macha, el queso vegano que la neta no lo veo. Ah, aquí está, mira, deja. ¿Verdiste, chef? Órale. Me pegó el picor, está picosito, eh, está picosito. Deja, Manolito. Está picoso, con ganas. Ay, güey. La tortilla, fíjate, es igual que el taco, la taza rica. El queso está bien interesante, es vegano. Está hecho a base de papa, se siente, se siente la cremosidad, pero sí le da la textura de queso, la verdad. Bomberos. A esto le vamos a poner 8.4. Bueno amigos, esto fue un episodio más de Una Mordida Tacos Tijuana, yo soy Dene Betancourt y nos vemos en una próxima taquería. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!